¿El chupete dónde está? ¿Dónde tienes el chupete? A ver... Acá. ¿El ojarro? Sí, pues pásame el pañal. No, por el pañal. Bueno... ¿El chupete? Boca a boca. Ay, pañal en la mano. A ver el chupete. El tuto. Toma. Ahí está el chupete, po mía. Bonito. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal!